Música Aquí Este lo hice recién Así me quedó Le hice un camino con esta arena Que compré en el Dollar Tree Y Le puse la tierra De lombriz Que tengo acá Todavía me quedan estas Plantas para utilizar Todavía me queda Un poco de carbón Para las plantas Activo Y me quedan más piedras Que pienso utilizar Así que Vamos a seguir Aquí está el terrario Este es el que voy a utilizar Y este Son dos envases Que me van quedando Música Puede haber hecho un verdadero regadero De tierra Que tuve que limpiar Y aún sigue la tierra aquí Por un demonio Lo que faltaba Ahora lo que queda Es ver el diseño Porque tengo ahí Unas plantitas Miren Y quiero ver A ver Que puedo hacer Con las plantas Que tengo Son una Dos Tres Cuatro Cinco Siete Siete plantas Que me quedan Así que las tengo Que dividir Como quedó este Ok No sé cómo queda Esta grabación Pero Arreglé Mi Personalmente Mi cámara Está en otra posición Pero espero que la vean Porque quiero que vean El diseño Que voy a hacer A ver cómo queda Aquí ya quedó Una tuna Y aquí le voy a poner Esta otra Esta Esta que es media grandota Pero no importa Va a quedar bien Vamos a ocultar la raíz Vamos a ver Cómo queda Esta macetita La vamos a dejar La pobre suculenta Que compré En el Aldi Estaba bien Seca Pero está verde Creo que estas plantas No necesitan Mucha Agua Y eso es lo bueno Miren cómo está quedando Solo Poniéndole Dos plantas Y yo A esta creo que Le voy a poner El cactus Porque me gusta Y todavía Me van a sobrar Plantas Creo que Los corazones Pero no sé Cómo voy a hacerle Porque Ya le saqué De las mesetas Ay Este pincha Suculentas Y cactus Se llevan Porque No tienen mucha No necesitan Mucha agua La voy a acomodar Ay Qué pincha esto Y pincha Bastante Pero así va Quedando No sé Qué les parece Yo creo Que voy a tener Que agarrar Más tierra Y poner Estas plantitas Ahí Aquí Porque No me va a aguantar Menos mal Que tengo Carbón activado Y ahora Vamos a ver A ver Qué le hacemos Aquí Porque no le puedo Poner mo No le puedo Poner nada Porque Las piedritas Recuerden Que las piedritas Adornan bastante Creo que Lo voy a hacer Como un caminito ¿Qué les parece? Como un caminito De color Eso sí Creo que Les voy a regar Primero Miren Les voy a regar Un poquito Porque Esta estaba Demasiado Seca Y tengo Miedo Que se me Y a esta Tampoco Le he regado Desde que La traje De Ikea No las he regado Ok Le hice Como un pequeño Caminito Y le voy a hacer Otro acá Voy a elegir Piedritas Medias De otro color Este color Me gustaron Me gustaron Bastante Miren Bien bonitas Y ahora Les voy a poner Les voy a poner Esta piedritas Blanca A ver A ver Cómo Queda Oh Si Queda Bonita Ah Esta Se la voy a sacar A ver No se lo vi Quiero que sean Que sean Solo los bordes Mi mamá Donde viene Aquí Con esta Blanca Y ahora Esta Blanca Se me Metió No importa Si les queda Un poquito Sucio Lo pueden Pueden Limpiar Yo lo estoy Limpiando Aquí Quedan bien Sucio Un poquito Más De esta Piedra Y Le vamos A Acercar Un poco Aquí Quedo Mucho Importante Es la Creatividad De ustedes Miren Que les Pareció ¿Les Gustó? Para Mi Quedó Bonito Pues Bueno Le vamos A poner Aquí Y Aquí Me queda Este último Que La verdad Estoy Pensando Cómo Hacer La verdad Es mi Primera Experiencia Con Esto De Los Cactus Sé Que Algunos Pinchan Pero Como Nunca Pensé Hacerlos En Estos En Envases Tan Pequeños Pensaba Hacerles En En Envases Más Grandes Pero Salía Mucho Dinero Y No Quise Gastar Tanto Porque Como Es Un Experimento No Sabía Cómo Iba A Quedar Mira No Está Quedando Mal Combinando Las piedritas De color Moradito Si conviene Muchachas Comprar En el Dollar Tree Para hacer Esto Yo las compré En el Dollar Tree Y La La Verdad Que La Combinación De Colores Está Quedando Bonito Me Gusto Dejeme Ver A ver Si Encuentro Una De Estos Colores Así De Estos Colores Quedan Bonitos Estos Colores Como Cremas Uy Pincha 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 Muchacha Pincha 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 Bastante Le voy a poner aquí para que quede medio dividido el La suculenta Con la A ver Viene mi esposito Viene mi esposito Él Él creía que no lo iba a lograr Pero Lo estoy logrando Lo estoy logrando Él Él siempre deja su Su camioneta Primero deja su Su Como es Sus herramientas Y después viene Y ahora anda en eso Y cuando venga Ya va a ver Que si me quedó Esto Que él decía Yo no sé Cómo vas a hacer eso Pero Me salió A pesar de lo Que decían Las malas lenguas Que no me iba a salir Un Man Cat Ay A ver Un poquito más De paciencia Para Para acomodar Las Las piedritas Si hay que tener Un poco de paciencia Más que esta cosa Pincha Miren cómo va quedando Solo me queda Este borde Para ponerle la piedra Y se la voy poniendo Con cuidado Porque esto me pincha Esto Esto pincha ¿Qué les pareció? ¿Cómo quedó Este modelo? Los voy a mostrar Desde otro ángulo Bueno Espero que les haya gustado Y ahora La cuestión es que Me quedaron Plantas Y me quedaron Envases Así que Voy a tener que ver Donde consigo tierra Bueno Espero que les haya gustado Espero que también Se animen a hacerlo Porque Bueno Yo primera vez Que lo hago Y no No creo que me haya salido Tan mal Oh miren Siento que no me quedaron Tan mal Pues bueno Así quedaron Voy a ver Si hago Los de los corazones Voy a ver Si me da Y después se los muestro Cómo me quedaron Quiero ver Otros modelos A ver Qué tal Y De ahí vemos Si lo sigo haciendo Para mí A mí me gustó Esta última Bastante Con esas piedritas Bueno Nos vemos Entonces Bye bye Queridos seguidores Amigos Amigas Les deseo Un feliz Una feliz tarde Una feliz noche Recuerden Suscribirse Recuerden Compartir Dar like Comenten Recuerden Que este canal Sin ustedes No es nada Y aquí ven Los terrarios Que hice ayer Cinco minutos Más tarde Mire Se quedaron Estas quedaron Con piedritas Aquí hay una suculenta Y la cubierta Media tritona Te voy a regar Y La otra plantita Que te voy a ir No es nada No es nada No es telephone